Y ahora atención porque nos vamos de ronda de... ¡Belenes! Muy bien Jesús, y nuestra primera parada es en la iglesia de San Pedro de Teruel porque ahí hay un Belén de más de 500 piezas, Pedro. Así es, Allende y Jesús, muy buenas tardes. Y también muy demandado es este Belén, ubicado en la iglesia de San Pedro de Teruel porque es uno de los favoritos de los turoleses y hoy os vamos a enseñar por qué. Como bien has dicho compañera, más de 500 figuras están formando este Belén y José, artesano, estamos viendo también en pantalla algunos de los edificios turoleses más emblemáticos. La Plaza del Torico... Los Arcos, está luego también la Casa del Museo, la Casa Artesanal o Caja Rural que le llamamos aquí en Teruel. La Escalinata también estamos viendo. Esa Escalinata es una pieza de las más emblemáticas de aquí de Teruel. Luego tenemos también la muralla de lo que es el mercado y la andaquilla también en el centro de aquí de Teruel. Vamos a explicar también a los espectadores porque estábamos viendo esos destellos porque este Belén está muy vivo y hacéis un juego de luces para simular tanto la luz diurna como la nocturna. ¿Y cómo les gusta a los niños que están saludando también? Hacemos el formato de día y de noche, para que se vea de las dos formas. Y la verdad es que vamos a aprovechar que están los niños en pantalla porque ellos también son parte protagonista de este Belén, ya que pueden participar en un concurso, ¿no? Sí, participan en un concurso que hay una serie de preguntas, todas relacionadas sobre el Belén, que les hacemos y luego entran en concurso para llevarse premios. Vamos a preguntarles. ¿Habéis rellenado, chicos, el formulario? ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil? Cuando quería matar a Dios. Pues no vamos a dar la respuesta porque si no le estaríamos dando ventaja, así que mucha suerte y feliz año también a los pequeños también aquí disfrutando de este Belén. José, voy a decir que me acompañes porque vamos a seguir mostrando a los espectadores, por supuesto, las grandes virtudes que tiene este Belén. Aquí tenemos esta figurita, este herrero, que es un homenaje a Matías Abad. Eso mismo, es el centenario que se celebra este año y entonces hemos representado ahí pues todo lo que es la forja que está representada aquí en los edificios de Teruelo. Además, te quería preguntar también, vamos a seguir enseñando este Belén ubicado aquí en la iglesia de San Pedro, recordamos, compañeros, porque también está muy vivo. Como bien hemos dicho, hacéis un juego de luces y luego también tenéis un volcán humeante, que es otra novedad, que ahora lo vamos a mostrar. Es un volcán que es novedad este año, en el cual se echa el humo y tiene la luz como algún volcán de verdad. Vamos a llegar ya a esta parada, que es una de las favoritas del público turolense, ¿no, José? También, esto es una zona que también es muy representativa también y que la gente también lo ve mucho. Otro dato a recordar, que no hemos de olvidar, también fin solidario, también para el Asilo San José, ¿no? Sí. Todo lo que se recauda va a ir este año al Asilo de San José. Es una... Nosotros normalmente hemos hecho de 50 céntimos, voluntario, no se exige nada, y todo lo que se recaude irá expresamente para el Asilo de Ancianos de aquí de Teruelo, el Asilo de San José. Y como nos queda poco tiempo, yo quiero pensar sobre todo, José, en el futuro, y es que el año que viene tendremos novedades. Juan, el ideor máximo, ya ha dicho que cambiaréis este cielo que también podemos ver. El cielo se cambiará. Es idea... A ver, Juan, ¿qué idea lleva también? Porque es el que lo dirige todo. Pero haremos cambios totalmente de todo. Pues estoy seguro que le gustará porque, mira, te tengo que confesar, tengo un secreto, acaba de decir mi compañera de Plató, ¡qué preciosidad! Así que ahí en Zaragoza también les ha gustado mucho el Belén. Entonces, nada, mucha suerte y muchas gracias también por ofrecernos un espectáculo visual como este. Lo único, si ha sido posible, no enseñarlo los últimos días de Navidad y enseñarlo al principio de las fiestas de Navidad, que es cuando la gente lo puede ver y venir más gente de fuera a verlo. Por supuesto que sí, hay que dar esa petición. Y recuerden, hasta el 6 de enero aquí en Teruel tienen este Belén en la Iglesia de San Pedro. Muchísimas gracias, Pedro.